Tomando decisiones duras el presidente, y como ustedes son nuestra audiencia y siguen haciéndonos llegar todas sus preguntas sobre el tema de salud, pues hoy tenemos al doctor Frank Valderrama para responder las más importantes. Definitivamente, así es Carlos, y es que el doctor nos va a contestar absolutamente todas las preguntas, y la primera es de Arturo López desde San Diego, California, y nos envió su pregunta a través de Instagram, y dice, ¿cuánto tiempo puede durar una infección por coronavirus? Si es una infección leve, puede ser unas dos semanas, pero si es una infección severa puede ser como un mes, y un por ciento de las personas van a fallecer de esta enfermedad. Así que los síntomas leves vienen siendo moquera, nariz tapada, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares. Los síntomas de enfermedad severa vienen siendo tos, falta de respiración y fiebre. La siguiente pregunta es una pregunta muy interesante y es desde Nueva York. Antonio López pregunta, también vía Instagram, ¿una vez que te da el COVID-19 creas anticuerpos para que ya no te vuelva a dar? Si una persona tiene anticuerpos, no quiere decir que está inmune por el resto de la vida, no se sabe todavía, es muy temprano, es posible que la persona tenga otra recaída, pero si va a ser una recaída, tal vez va a tener síntomas leves, pero también no sabemos si la persona que tiene anticuerpos, si va a poder transmitir la enfermedad a otras personas, eso es lo que necesitamos esperar y el tiempo nos va a decir esa respuesta. Y las preguntas continúan por Twitter. Carmen Ángeles de Houston, Texas, con esta pregunta nos dice, ¿es posible tener un solo síntoma como tos persistente y que sea porque tengo coronavirus? Es posible, pero sería muy raro. Así que la gente que tiene que preocuparse con la gente que tiene fiebre, que no baja con Tylenol o con Advil y que tiene falta de aire y tienen tos y también dolor de pecho o la persona está confusa. Son las personas que tienen que preocuparse y llamar a su médico. Y también por Twitter, Juan Palencia desde Aurora, Illinois, se cuestiona esto. ¿El COVID-19 se puede contraer por el aire que respiramos? Sí, en general es por el aire, se supone que va a estar en el aire cuando la persona está tosiendo, está estornudando, aún hablando, puede quedar en el aire por tres horas, pero también se ha encontrado coronavirus en las superficies y eso puede hasta tres días, por eso hay que desinfectar las áreas que son comúnmente tocadas por nosotros. De verdad, muchísimas gracias al doctor Fran Valderrama por su asesoría. Y ustedes quédense en casa y sigan enviándonos todas sus preguntas para hacerlo a nuestros expertos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más de este especial coronavirus, la pandemia.